Hola amores, gracias por regresar a mi canal. Hoy van a ver cómo me arreglo para ir a una cena con mi novio. Quería algo muy simple pero a la vez con un labio oscuro. Primeramente voy a empezar por rellenarme mis cejas un poco y estoy usando este lápiz por NYX Cosmetics que se llama NYX Micro Pencil en el tono Ash Brown. Y después me los voy a peinar un poco. Y también voy a usar esta paleta de Gerard Cosmetics que se llama Brow Bar to Go y nada más voy a usar esta sombra para rellenar un poco más mis cejas. Después voy a agarrar el corrector de LA Girl Pro Conceal en el tono Creamy Beige y voy a agarrar una brocha chica para agregar un poco de dimensión a mis cejas y después me voy a difuminar todo completamente con mi dedo. La primera sombra que voy a usar va a ser esta de Buxom que se llama Star Treatment y me la voy a difuminar con énfasis en la cuenca del ojo. Ahora voy a agarrar la paleta de Urban Decay que se llama Smoky y voy a usar la sombra High y me la voy a aplicar en el centro del párpado. Después en el hueso de la ceja me voy a aplicar la sombra 13. Para agregar un poco más de dimensión a la cuenca del ojo voy a aplicar la sombra Password. Y para las pestañas tengo estas de Ardell que usé dos pestañitas y las pegué y son las de Ardell de mi Wispies. Para el prebase voy a usar este de Joueré y me lo voy a difuminar en el rostro. Voy a usar la base de L'Oreal Paris Infallible Pro Matte y me la voy a difuminar con una esponjita húmeda. Después me voy a aplicar el corrector Alley Girl Pro Conceal que es el mismo tono que usé en el hueso de la ceja y es en el tono Creamy Beige y me lo voy a difuminar con una esponjita húmeda. Ahora sigo por aplicarme el polvito de Sasha Cosmetics que se llama Buttercup Powder y este polvito va a hacer que me dure un poco más el maquillaje. Para broncear voy a usar este bronceador de Balm Cosmetics que se llama The Balm Desert y me encantó este tono porque no es muy oscuro y quería algo muy natural para este día. También me voy a contornar un poco la nariz con el mismo bronceador. Y me voy a difuminar todo completamente. Me voy a aplicar este iluminador de Vega Cosmetics en el tono Champagne Pop y nada más me lo voy a aplicar para agregar un poco de iluminación al rostro. En los labios me voy a delinear con este lápiz de Ellie Girl en el tono Berries. Y para labial mate me voy a aplicar este de The Balm Cosmetics en el tono Adoring. Y mientras que se me seque y antes que se me olvide me voy a aplicar Rime. Este es de Sigma Monumental Lash Mascara. Y después me voy a aplicar este spray de Urban Decay. Y ya terminamos con este look. Ojalá les encantó este video. Si les encantó no se les olvide darme una manita para arriba y suscríbanse a mi canal. Escogí algo muy simple y casual. Si quieren saber los detalles de mi outfit no se les olviden chequear la cajita de información. Pero ojalá les encantó el video. Bye amores. ¡Suscríbete al canal!